Música Música Contame un poquito de la carrera, un desafío que se han establecido de ustedes, contame un poquito. Habíamos corrido con un muchacho, le he pasado una carrerita a mí hoy, el hombre me dio el corte, le he pasado, yo le gané el bus. Y era para repetir, hoy se repitió, le dio el corte al muchacho y gracias a Dios la llevuita corrió bien y se nos dio. ¿Para quién el agradecimiento campeón? Y a los muchachos que siempre están con nosotros en el escudo y a mis viejos, a los amigos siempre, que están en la barra de siempre, estamos todos juntos siempre. Quiero agradecer a Jorgito que me dio una mano en la gatera, siempre me está ayudando. Vale, felicitaciones, que lo disfruté. Gracias Walter, gracias. Gracias. Gracias.